El pasado domingo 9 de diciembre, una trágica noticia sorprendió y cimbró al mundo de la música grupera en México, Latinoamérica y los Estados Unidos. Un accidente aéreo cobró la vida de Jenny Rivera y otras seis personas. Ese domingo, en forma de homenaje, presentamos un resumen de un programa que transmitimos en el 2009, luego de una reveladora y entrañable plática que tuve con la diva de la banda, Jenny Rivera. Sin embargo, y como sus seguidores nos lo hicieron notar de forma categórica, la historia de Jenny Rivera merecía ser contada en su forma original. Así que durante las próximas dos horas conoceremos a fondo a la cantante, la hermana, la hija, la esposa, la madre, la diva, pero sobre todo la mujer fuerte y aguerrida que se levantó de cada una de las duras pruebas que la vida le puso enfrente. Y así, Jenny Rivera logró convertirse en toda una estrella. Y ese, ese es precisamente el relato que esta noche les contaremos en estas, sus historias engarzadas. Bienvenidos. Jenny Dolores Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en el área de Los Ángeles, California. Aunque fue en Long Beach, una ciudad basada en la actividad portuaria y petrolera, el lugar donde creció al lado de sus padres, Pedro y Rosa, y sus cuatro hermanos, a los que se tuvo que acostumbrar a seguir el paso. Yo era la única niña por muchos años entre cuatro hombres, entre cuatro hijos varones. Y pues ella en realidad se crió casi siendo un hombre con todos sus hermanos porque eran muy rudos con ella. Le gustaba andar con nosotros, los hombres, porque éramos tres hombres y la niña. Yo le compraba las muñecas más hermosas que estaban de moda y ella decía, no, yo no quiero eso. A mí me hubieras comprado un carrito. Yo jugaba al béisbol, ellos no me permitían jugar con trastecitos, con muñecas, con cosas de mujer. O sea, yo tenía que jugar al béisbol porque tenía que ser como ellos. ¿Pero eras mujer? Oh, pero yo tenía que ser como ellos. Jenny era definitivamente una niña con mucha chispa. La necesaria, pensó su padre, para brillar sobre un escenario. Por lo que se empeñó en hacerla participar en un concurso de aficionados en 1980. Pero Jenny apenas tenía 11 años y los nervios convirtieron esta experiencia en un recuerdo verdaderamente traumático para ella. Mi papá no quería que fuera cantante, entonces me llevaba, me arrastraba a sus clases de canto. A mí me gustaba llevarla a ella porque a ella le gustaba más o menos lo que yo hacía y era la que me seguía a veces. Porque en las fiestas familiares a mí era la que ponían a cantar. Mi papá la empezó a enseñar a cantar y tenía como 12 años. Y cantó, cantó en varios eventos. En una ocasión a los 11 años me llevó a un antro donde había un concurso y gente adulta, ya gente mayor y era la única niña. Le dije, ¿quieres cantar? Me dijo, sí. Y empezó a cantar, no recuerdo si es Besos y Copas. Y pues me puse nerviosa. Al caso es que se le olvidó la canción. Y me salí corriendo, lloré, me salí corriendo. Una santa regañada me metió mi papá. Que yo no era una rajona, que tenía que salir adelante, que tenía que arreglar el problema en el momento en el que estaba. Y fue tanta la regañada que le prometí que jamás iba a volver a tocar un micrófono. Y después de que le dije que jamás iba a volver a tocar un micrófono, estuvo en silencio todo el camino hasta la casa. Sí, llegó y me dijo, mamá, ya no voy a ir con mi papá yo a las clases, ni voy a ir a los aficionados. Le dije, ¿por qué? Es que se me olvidó la canción y me regañó, dijo, delante de la gente. No fue hasta 12 años después que rompí mi promesa y le grabé un disco. Así que el padre de Jenny ya planeaba lo que sería la carrera de cantante de su hija. Pero poco más tarde, en 1982, cuando la joven apenas tenía 14 años, se enamoró de José Trinidad Marín. Un joven de 19 años que le presentó su hermano, Gustavo. Y la vida de Jenny pronto tomó un rumbo distinto. Me decía, cuando seas más grande, cuando seas más grande, tú vas a ser mi novia. Y tú eres niña, te ilusionas con esas palabras. Ahora aparte, yo era la patita fea de la escuela, mis amigas todas eran bonitas. Cumplí 15 años, habló con mis padres y mis hermanos y nos permitieron que fuéramos novios. Y le dimos toda la libertad, le dimos visita, le dimos todo lo que quiso. Y sin querer, tres meses después, ya estaba yo embarazada. Fue un golpe muy grande para mí porque yo fui el primero en saberlo. Sabemos que Gustavo, estoy embarazada. Ese día sí lloré. Yo no le grité, yo no la maltraté, yo no le dije nada. Le dije, no le digas a nadie, hay que hablar con mi carnal Pedro primero y después hablamos todos. Pues nos dolió, ¿verdad? El saber que tan joven, tan chiquita, ella ya había salido embarazada. Tampoco íbamos a permitir que abortara, o sea, a nuestra familia no corre eso y no aceptamos eso. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te apoyamos, ni modo, te vas con él o no, no te apoyamos, te quedas en la casa? No, te tienes que ir con él. Fue de las palabras de, ¿has de cuenta una familia tradicional mexicana? A que en aquel momento, en aquellos años todavía no pensaban en que, ah, pues te puedes quedar aquí o a ver qué hacemos. ¿Y tú te querías ir con él? Yo, la verdad, yo no quería. Él quería responder, o sea, él sí quería responder. Entonces, pues, me fui con él a vivir a una ciudad que se llama Wilmington, donde habíamos vivido nosotros también de niños. Cuando Lupillo la vio que se fue y ya Lupillo vio la de veras y dijo, uy, no, mamá, qué feo, que no la dejes que se vaya, me dice, no la dejes. Mi esposo la extrañaba tanto que decía, no ha venido mi hija, no, no ha venido hoy. Dice, dile que si no está feliz que se venga para acá, yo la recibo con los brazos abiertos, es mi hija, decía. En junio de 1985, justo una semana antes de cumplir los 16 años, Jenny se convirtió en mamá de una niña a la que llamó Jenny. El problema era que a su corta edad, la joven no solo tenía que lidiar con los conflictos naturales de las mamás primerizas, sino también con una relación de pareja muy complicada que poco a poco se convirtió en violencia doméstica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo empieza? Al día siguiente que yo me fui a vivir con él, pues yo en la mañana me cambio y me arreglo para ir a la escuela. Y dice, pues, ¿qué onda, dónde vas? Pues, voy a la escuela. No, ya no vas a ir. Y acá era lo que más quería, era estudiar, ser la mejor, ser reconocida como la mejor estudiante de la escuela y que me lo quitaran. Entonces, yo rebelde, como me habían enseñado a ser mis hermanos, ¿no? Que sí me voy, que no te vas y que me arranco y que iba atrás de mí. Que él era un hombre machista que quería una mujer que estuviera en casa, que cocinara, que limpiara. Bueno, todo eso estaba bien, pero yo vengo y hago eso después de mis clases. Y fue ahí donde empezaron los problemas. Mi hermana no iba a ser una ama de casa. O sea, no lo iba a ser y no lo va a ser y nunca lo va a ser. Y ella, escondida, se iba a la escuela, embarazada. Y no importa que se pelearan o cómo estuvieran, pero ella seguía montada, como dicen, en su macho. Decía, yo voy a salir y yo tengo que terminar la escuela. Entonces empezó una relación, por lo que tengo entendido, violenta. Sí, empezó, y no inmediatamente, pero sí los problemas. Y sí, ahí se empezó a dar cuenta de que, pues, que no me la iba a dejar. Pero, pues, si nunca me había dejado en toda mi vida. Nosotros siempre, siempre le enseñamos a nunca dejarse. Sí, era, sí era muy entrona a la hora de cualquier situación. Mi papá me había disciplinado físicamente dos veces en mi vida. Mis hermanos no podían levantarme la mano. Entonces, no, mi mente, ni mi mente ni mi corazón estaban preparados para que un hombre me levantara la mano. Entonces, si me gritaba, pues, le contestaba. Y cuando me dicen que se vivió en una relación abusiva, no me puedo hacer la víctima porque también yo abusé. O sea, tampoco me dejé. Y entonces, sí, al tiempo, pues, empezó la violencia doméstica por ambas partes. Yo nomás escuchaba gritos y que, ay, no, yo nomás le decía así con, me tapaba los oídos. Y, ay, no, que ya se, siempre, me acuerdo mucho. Pero duró mucho tiempo esto. Pero mucho tiempo, ¿sabes por qué? Porque yo veía que, como vivía mi mamá y mi papá, y mis tías y todos los familiares, o sea, te casas con alguien y te quedas con él para siempre. Entonces, yo miraba eso, pues, ya, así tiene que ser, esto va a ser mi vida, esto tiene que funcionar. Yo la conocía muy bien y yo nomás al verla sabía que algo no estaba bien. No sabía qué profundo estaba el problema, pero sí sabía que estaba mal. Yo un día, yo sí vi cuando él, cuando él le puso un golpe. Y yo le dije a mi papá un día, oigo, papá, yo estoy enojado por esto, papá, ¿qué, qué onda? ¿Qué piensas tú? Y yo le dije, no, deja que ella se arregle, porque después lo que pasa, devuelve con él, la persona se regresa con él y, pues, uno es el que queda mal. Y tiene toda la razón del mundo mi papá. Y así fue. Pero las cosas llegaron a tal punto que Jenny, harta de la vida que llevaba luego de dos años de un matrimonio por demás violento, intentó quitarse la vida. Yo intenté suicidarme cuando tenía 18 años, precisamente por, era antes de la graduación, cuando él me presionaba mucho, cuando él me molestaba mucho de que hacía, de que estudiaba, aparte quería trabajar, ya tenía ahí un trabajo. Yo trabajaba en una tienda, no tiempo completo, pero sí, para ganarme algo, a 3.75 la hora en aquel tiempo. Ahí me presionaba mucho, o sea, era muy celoso también. Y, pues, yo enfocada en el estudio, en mis hijos, en mi matrimonio, en el trabajo, no había tiempo para nadie más. Pero esos celos como que me puse demasiado débil, cometí una tontería, sí, y me tomé, allí en el trabajo, precisamente, muchas pastillas. Y mis compañeros de trabajo y el mayordomo de la tienda, no, pues, ya no me encontraban, y me encontraron en el baño. Abrieron, me encontraron en el baño tirada y me sacaron en ambulancia. Recuerdo que la llevaron al hospital. Yo le dije, ¿sabes qué? Recuéstate en mí, yo aquí estoy para ayudarte. Cuando abrí los ojos, lo que vi fue los ojos de mi padre y de mi madre. Tristes, llorando y felices al mismo tiempo de que pude regresar, de que pude salir de donde yo estaba. Y le digo, ¿por qué, hija? Le digo, ¿por qué haces eso? Es que ya no aguanto, yo no lo aguanto. Y le digo, pues, déjalo. Si no aguantas, tienes que tener una vida feliz, tienes que estar feliz, le digo. Estaba dispuesta a pelear, estaba dispuesta a luchar por su hogar, porque, pues, ama tanto a su niña, chiquis, era, y la cuidaba, y quería tener a su papá y a su mamá juntos, Jenny, que estuvieran juntos para su hija. Jenny abandonó pronto el hospital, pero su estado mental se encontraba muy afectado, razón por la cual la cantante fue internada varios días en un hospital psiquiátrico, donde la mantenían en observación. Ahí para estar alejada de todo y para estar con otras personas que habían vivido lo mismo que yo había vivido, y para aprender, para encontrarme yo misma. ¿Cómo era tu vida en el hospital psiquiátrico? ¿Cómo pasaste 15 días ahí? Aprendí, aprendí mucho, aprendí mucho de ver otras personas que tenían problemas, eso sí, ellos sí tenían problemas. Cuando ves que otra gente está en peores condiciones y situaciones que tú, es cuando alcanzas a recapacitar y pensar, no, yo estoy bien. Yo lo único que tengo que hacer es separarme de esta relación y tratar de salir adelante. Y sí, Jenny dejó a José Trinidad, pero más adelante regresó con él para vivir el que sería el más duro capítulo de su historia de amor. Cuando Jenny Rivera salió de la clínica psiquiátrica, donde tuvo que ser internada luego de haber intentado quitarse la vida, ya no regresó con José Trinidad. Se fue a casa de sus padres con su hija en brazos para terminar de estudiar la preparatoria, de la cual se graduó con honores en 1987. Pero hacia finales de 1989, cuando ya estaba estudiando Administración de Empresas y Bienes Raíces, por increíble que parezca, volvió con José Trinidad. Y poco después se enteró que estaba embarazada por segunda ocasión. Esto, sin embargo, no impidió que a dos meses de dar a luz Trinidad la echara de su casa tras una pelea. Él me sacó de la casa, me dijo, tienes que irte de la casa, ya no te quiero aquí. Y yo con mis siete meses de embarazo, me salí con una cobija, con las llaves del carro y me voy con mi niña. Y me fui a vivir a un garage, a un garaje que me rentó mi hermano. Pues yo tenía un garage grandotote, ahí nomás le puse un baño, un shower así, todo un baño completo, una cocinita. Le dije, Jenny, pues ahí quédate. Yo no lo uso, ¿por qué no? Y pues ahí se quedó un tiempo. Yo, y ahora sí por el orgullo de no regresar a la casa de mis padres, dije, cuando yo regrese voy a regresar bien. No voy a regresar dando lástima. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Pues que Jenny no solo volvió a regresar con Trino, sino que volvió a embarazarse de su tercer hijo, Michelle, que nació en 1991. Cuando tienes ocho años en una relación donde hay faltas de respeto, donde hay gritos, donde hay golpes, ¿cómo te embarazas dos veces más? O sea, ¿cómo aceptas tener dos hijos más? ¿Para darles qué vida? Pues no es que uno acepte tener hijos más. En realidad creo que muy pocas personas planeamos los embarazos. Sino que en un momento de felicidad, que en un momento de unas flores, un momento de que vamos al cine, pues ya. Cuando se presentaba la oportunidad de volver, volvía, pero porque lo amaba. Yo sé que lo amaba, muchas veces lo decía. Me decía, a mí es que yo lo amo. Y eso sí entendía que por eso sufría. Porque a pesar de que viví momentos muy difíciles con él, uno se adicta al drama, uno se adicta a las relaciones violentas y tormentosas. Entonces, yo, lo que pasó conmigo es que fui madurando. Fui madurando y vi, esto no es la manera de vivir, esto, aunque mis hijos no lo ven, lo escuchan en la otra habitación. ¿Qué era para tus hijos vivir en ese entorno tan violento? Yo les pregunto ahora, en aquel tiempo no lo platicábamos mucho, pero ahora. Pero tú sí te dabas cuenta, que los niños se daban cuenta, porque se ve, y los niños tienen ciertas actitudes. Tristemente. Que hablan de que son niños maltratados. Niños maltratados psicológicamente, porque eso maltrata a cualquiera. Exactamente. Sí, es un maltrato emocional. Y era lo que yo empezaba a ver y era lo que yo no quería para ellos. Pero cuando Juan, el hermano menor de Jenny, tuvo la edad suficiente para defenderla, las cosas terminaron de complicarse. Hasta que un día me llamó y me dijo que la estaba golpeando Trino. Yo ya, a los 14 años de edad, yo ya estaba un poco grande. Y me defendía yo y era, como era un poco travieso, pues Jenny me dijo que le viniera a ayudar. Y me fui corriendo. Y ya iba Juan con un bate de béisbol, vámonos, y pues ya era cuando se, ya era cuando el machito no era tan macho. Y ya le empezó a dar miedo y decir, ok, por tantos años ella no dijo nada, ahora dijo la verdad, entonces ahora no va a ser tan fácil. Yo decidí que no quería volver a ver a mi hermana sufrir así, de que un hombre la golpeara. Hasta que un día, pues, llegó a casos mayores con él y dejó de golpearla. En 1992, tras ocho años de vivir en pareja y tres hijos de por medio, Jenny reunió el valor y la salud emocional suficiente para por fin separarse de José Trinidad Marín, sin saber que el capítulo más doloroso con este hombre estaba aún por escribirse. Ya amanecí con ganas de decir, no quiero ya estar con él. Y ya se cuenta como que, como que fuera un cambio de ropa, que me quito y ya no me gusta. Y hubo un problema esa noche, fue una sola, una simple bofetada, y lo metí a la cárcel, hablé a la policía, se lo llevaron. Salió a las dos semanas y ya no regresó a la casa, que era lo que yo quería. Y así me quedé sola con los niños. A la hora de que me quise divorciar, pues, me dijeron, pues, ¿divorciar de qué? Pues, no están casados. Y, pues, me hizo más fácil. Claro, todo el proceso fue mucho más fácil. Sí, fue más fácil el proceso. No hubo manutención, nunca me ayudó a mantenerlos. Tuve que trabajar mucho para sacarlos adelante yo sola. Y, pues, él los miraba los fines de semana. Jenny Rivera se separó de su pareja y padre, de sus tres hijos mayores, a principios de la década de los noventas. Y lo primero que hizo al recuperar las riendas de su vida fue romper la promesa que se había hecho a sí misma 12 años atrás. Así que pronto tomó un micrófono y se subió a un escenario a cantar. Me iba bien vendiendo casas, pero hay que recordar que de los 15 años a los 23, pues, yo no sabía lo que era vida, yo no sabía lo que era divertirse. Cuando nos separamos, mis amigas me empezaban a invitar a salir y me llevaron a un lugar de baile donde vea música norteña y ya me dieron unas copitas y yo tampoco nunca había tomado. Entonces, me tomé una copa y ya empezaron a retarme. Jenny, que súbete, a que no te subes al escenario a cantar. Y no me gusta que me reten porque lo cumplo. Entonces, en ese tiempo acababa de morir Charino Sánchez y recuerdo me subí al escenario y canté la canción Nieves de Enero, que había sido un gran éxito de él. Y me gustó el aplauso. O sea, me aplaudieron la bola de borrachos. Ya había trabajado yo con él un poco en la disquera, ya sabía cómo separar estudio, dónde agarrar músicos y todo. Y que me puse a prepararle un disco. Y fue así como cada año mi padre me pedía otro disco. Yo vendiendo a mis casas, mi papá, mi hija, dame otro disco. ¿Y qué hacían con ese disco? Le ponía una foto mía y vendía como 10 discos al año. Yo me divertía produciendo el disco, era una forma de divertirme. Y de ahí grabé un disco que se titulaba La Chacalosa, un corrido que yo escribí. Y trabajo muy becho, para eso a nadie tranceó. Se vendió, se vendió aquí en Los Ángeles, empezó y pensamos, oh, aquí en Long Beach, en Huntington Park, va a pegar. Y sí, tuvo su público. En aquel tiempo se vendía mucho la música en los Swap Meets, que son los tianguis aquí. Que no ocupabas promoción y publicidad, ni televisión, ni radio, ni nada. Pero para entonces las mismas radios y los programadores de radio se daban cuenta de lo mismo. Y empezaron a tocar mi música y te digo, empezaron las solicitudes a las presentaciones. De alguna manera o otra, ellos me contactaban y pues me dije, ah, pues vamos a ver. Me acuerdo, fui a un lugar que se llama El Parral, ahí en el área de Los Ángeles. Por cantar cinco días, me pagaban 400 dólares. Pero me empezó a gustar, pues. Jenny empieza a destacar, empieza a trabajar, empieza a picar piedra duro en festivales, en controles remotos, en pequeños supermercados. Y empieza en los nightclubs y la gente empieza a hacerse, a enamorarse de su performance, de su actuación. Y empieza a gustar. Jenny Rivera empezó a enamorarse de los escenarios, pero todavía no ganaba suficiente dinero como para abandonar el resto de sus actividades. Así que durante un tiempo agotador, vivió dividida entre la música y la venta de bienes raíces. Hacía bienes raíces, compra y venta de casas, hacía los préstamos hipotecarios, sábados, domingos y aún así hacía tiempo para el canto. Yo nomás la miraba en la mañana que se arreglaba bien bonita, bien con sus trajes, con sus medias. Pues yo siempre la miraba, ay qué bonita. Pero siempre ella bien profesional y en su carrito y se iba y ya la mirábamos en la noche. Atendía muy bien a sus hijos. Yo sé que Ivi venía siempre en el teléfono cuidando a sus hijos y no sé cómo le hacía, pero ya no hacía. Jenny retomó en 1995 su vida amorosa con Juan López, un joven que trabajaba en una fábrica de muebles de baño, pero que eventualmente se metería en muchos problemas con la ley. Muy ilusionada ella cuando lo conoció. Ay qué guapo y así como enamorada de nuevo, apasionada. No lo empujó porque él era una persona sencilla. Ella lo permitió entrar a su vida. Sin embargo en su casa, su familia, una vez más, no estaban muy de acuerdo con esta relación, sobre todo su madre. ¿Qué necesidad tienes? Tú sola te mantienes o sales adelante. No necesitas a un hombre así, le digo, para salir adelante. ¿Para qué? Y me decía, pues es que la mujer necesita una relación, mamá. Necesito saber si este hombre me va a hacer feliz para toda la vida o no. Pero yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo con él. ¿Cómo fue la relación con Juan López? Fue también una relación, mucho amor, mucho cariño, me quería mucho, al igual que yo a él, aunque siendo sincera ahora puedo decir que era atracción física. De ahí creció amor, mucho cariño y pues tanto que me llegué a casar con él. Pero antes de que esto sucediera, una situación muy complicada los obligó a separarse por un tiempo, cuando en julio de 1996, Jenny recibió una llamada de Juan desde una prisión fronteriza. Se ocurrió meter nueve indocumentados al carro y pasarlos por la frontera y que lo agarran. Sí, era pollero. Se metió, según el de pollero. Si fuera un buen pollero, pues no lo hubieran agarrado, ¿verdad? Entonces él le incursionó en eso. Y ándale, que lo meten preso. ¿Tú sabías que él se dedicaba a eso? No, no, me hablaron ya cuando estaba preso. Duró dos o tres días sin hablar, me dije, algo pasó. Y sí, efectivamente se comunicaron conmigo de la prisión y que lo habían agarrado pasando, lo habían detenido. Estuvo preso ocho meses, lo trasladaban de una prisión a otra y en una prisión quedó hasta Oklahoma y allá fui a visitarlo. En otra ocasión lo mandaron hasta Texas y allá fui a visitarlo también. Entonces, pero mientras yo, haciendo lo mío, yo no me detenía. Juan López salió de prisión en febrero de 1997 y entonces Jenny hizo una pausa en todas sus actividades para preparar ahora sí su boda por todas las de la ley. Además de que para entonces la cantante estaba embarazada de Yénica, su cuarta hija. Pero poco antes de dar a luz el 23 de septiembre de ese 1997, Rosa, su hermana menor, le hizo una revelación que no solo puso en peligro su embarazo, prácticamente la puso al borde de la locura. Yo sentía, yo presentía, tengo un instinto que muchas veces no le hago caso, pero un instinto muy fuerte. Y yo decía, algo me quiere decir mi hermana, pero porque estoy embarazada no me lo dice. Y le pregunté, Rosy ya tenía 16 años, y le digo, Rosy, ¿hay algo que tú me quieras decir que tengas miedo a afectarme por mi embarazo? Y se me queda viendo y me miraba y me miraba con sus ojotes bonitos que ella tiene. Nunca me imaginé que era eso, no tenía yo idea de lo que me quería decir, solo sabía que existía algo. Y en toda la conversación solo me vi la cabeza, que sí o no. Me decía, ¿tienes algo que decirme? Sí. ¿Alguien te está haciendo daño? Sí. ¿Lo conozco? Sí. Entonces me dice que desde los 7 años hasta los 11 años, a ella habían abusado sexualmente de ella. Se me cayó el corazón al estómago, al suelo, no sé. Y yo dije, ¿pero de quién? O sea, yo tenía que hacérmela fuerte para averiguar más. Aunque yo por dentro me estaba muriendo, era mi hermanita. Y se quedaba callada y digo, dime, por favor, ¿cómo te puedo ayudar si no me dices? Le dije que era Trino, ella ya sabía. No sé cómo supo, era algo que tal vez Dios sabía que yo no lo podía decir, y que ella y yo teníamos una relación tan cercana que ella me conocía. ¿Cómo le podía haber dicho a mi hermana que yo la cuidaba de que viviera una infancia, una niñez feliz? ¿Cómo le pudo haber pasado esto? Me contó y me dijo todo lo que pasó. Ella iba mucho a mi casa, me frecuentaba mucho, estaba mucho conmigo. Cuando él y yo peleábamos, dice ella, como que lo hacía para dañarme. Porque hasta este momento ella dice, cuando ustedes se peleaban, cuando yo escuchaba que alegaban, en la noche venía a donde yo dormía y hacía esas cosas. Entonces era como venganza o coraje que me tenía a mí, tanto como para afectar a la persona que yo más quería en ese momento, a una de las personas que yo más amaba. Yo aún lo miraba cuando él venía por los niños, cada fin de semana. Ya no peleábamos, ya éramos amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas con tu relación? O sea, normal, ya no había problemas. Pero le creí a mi hermana, le creí. Y le dije, ¿cómo? Entonces ella vio que empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Y me dice, pero es que no es todo, tengo más que decirte. Y lo que Rosy tenía que decirle, era sin duda lo más inesperado y devastador que Jenny jamás hubiera imaginado. Jenny Rivera estaba pasando sin duda por uno de los momentos más traumáticos y difíciles de asimilar al momento de saber que por cuatro años el padre de sus hijos había abusado sexualmente de su hermana menor. Pero esta era apenas la primera parte de esta trágica y dolorosa confesión. ¿Qué más hay? ¿Qué más me tienes que decir? Y dice, hace dos años, en 1995, me dice, me doy cuenta de que le hace, le hacía lo mismo a tu hija, que es hija de él. Él llegó al restaurante donde trabajábamos y me cambió la cara. Chiquis, muy contenta de ver a su papá, me decía, vamos a saludar a mi papi. Y yo no lo voy a saludar. Y me preguntó, ¿por qué le tienes tanto odio? Y yo le contesté, ¿por qué le pega a tu mami? ¿Por qué le pegaba? Y luego ella me dice, era niña y me dice, no es cierto. Yo sé por qué. O sea, nunca dijimos la palabra abuso sexual ni violación. Ella solo me dijo lo que él te hacía a ti, me lo hace a mí. Y ahí fue donde me caí, donde perdí el habla. Fue un trauma tan fuerte que por no sé cuántos minutos no podía hablar. Dice ella que ella recuerda que yo grité fuertemente. Y vienen corriendo mis hermanos, ¿qué está pasando? Fue así como supieron, porque escucharon su grito. Y llegué yo, ¿y qué está pasando? Porque se mira una tristeza, se mira muy triste, tos y con lágrimas en sus ojos. Ya fue cuando yo entré a la oficina y la miré, le digo, ¿qué tiene? Le digo, párate de irle, uno tiene que estar en el suelo tú. Dice, es que Rosy me está platicando algunas cosas. Y ya fue cuando dije yo, pues está raro el asunto. Yo ya fue cuando Rosy me dijo a mí también. Y después cuando ya llegó todo mundo a ver qué era lo que había pasado, yo ya no podía hablar, yo perdí el habla. Eso fue un golpe muy, 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 muy fuerte para Jenny. ¡Wow! Otra pregunta. Finalmente, me sentaron y pude relajarme. Y le dije, ¿dónde está mi hija? Mi hija me había pedido permiso a ir a una biblioteca a estudiar. Tráiganme, tráiganme a mi hija. Yo estaba en la biblioteca ese día con Jackie. Y mi hermano Maiko nos habían dejado ahí. Y ya que me recogí mi tía Brenda, dije, pues mi mamá dijo que no nos iban a recoger hasta más tarde. Dijo, no, pues algo pasó, necesitan hablar contigo, necesitan hablar contigo. Yo ya más o menos sabía y sentí todo hasta que llegamos a la oficina donde estaban mi mamá y mi tía Rosy. La senté frente a mí. Rosy no estaba en el cuarto en ese momento. Digo, cuéntame la verdad. Y no tuve que decir más. Dice, ¿de mi papi? Dije, sí, cuéntame todo. Y me puse a llorar. Dije, ya sé, sí, es cierto. Y ya nomás con eso ya, pues ya sabían. Y ya. Y me contó todo. Cómo fue, desde cuándo, por qué no me dijo. Yo ya le había dicho a mi tía Rosy, pero le dije que por favor no dijera a nadie porque pues eso según ya había parado. Ya no me había pasado nada. Era un juramento. Yo tenía 13, ella tenía 9. No le vamos a decir a nadie. Yo solo le dije, júrame que si tu papi lo hace otra vez, me dices. Porque si lo hace otra vez, vamos a decir. Y ella me juró. Me dijo, ok, ya, él ya no lo hace. Estaba mintiendo para protegerlo, creo. Pero en eso quedamos. Y ellas estaban amenazadas. Que es usual, que es muy común entre las personas que abusan de niños. Voy a matar a tu mamá. O te voy a llevar a México, le decía mi niña. Te voy a bajar a México y nunca vas a ver a tu mamá otra vez. Entonces yo dije, me lo voy a guardar toda la vida. No hay necesidad, según yo pensaba, de que mi mamá salga herida. Yo no quería ver mi mamá llorar. Conozco a mis hermanos. Dije, no quiero que ellos se metan en un problema, que vayan a la cárcel o cualquier cosa. No quiero ver sufrir a mi hermana. Mi primer instinto fue decirle a Chiquis, perdón. Es que ella vio, llegó de la escuela y vio todo el relajo y dijo, ¿qué está pasando? Y le dije, ay, baby, perdóname. Y ella ya sabía. Me dice, no tengo que perdonarte, yo ya quería desahogarme. Pero en ese momento, la que pasó del dolor a la rabia fue Jenny, quien en un arranque pensó en hacer justicia por propia mano. Me dijo, Juan, ve por trino. Y le dije, ¿qué, qué tienes? Y estaba llore y llore, descontroladamente, estérica estaba. Estábamos a media calle y estaba grite y grite a lo loco. Yo iba a hacerle caso a Jenny nomás por apoyarla. Pero mi hermano Pedro, quien estaba ahí en su oficina, y mi mamá estaban ahí y me dijeron que me calmara. Yo ya era asistente pastor en aquel tiempo y le digo, no, sabes que las cosas no se arreglan así. ¿Para qué nos manchamos nuestras manos? Dios va a hacer justicia. Un día Dios va a tomar venganza. Y es duro esperar en Dios. Es duro porque uno quiere hacerlo y quedar uno a gusto, ¿verdad? Mi papá también, un hombre muy honrado, decía, no lo vamos a buscar nosotros. La policía lo va a encontrar. La justicia se va a hacer bien. No nos vamos a vengar, no vamos a derramar sangre. Se me calman y nos calmó a todos. ¿En ese momento hablaste a la policía? En ese momento hablamos a la policía. Y pusimos una orden de arresto, pero duró mucho tiempo. Pero mucho tiempo, un mes. Era el canso a ver durante ese mes que los niños, por una razón o por otra, yo siempre le ponía excusa. No, es que este fin de semana se quieren quedar conmigo. ¿Pero a él no le avisaste nunca que tú ya sabías todo lo que estaba pasando? ¿Por qué? No, yo no le avisé porque pues iba a truncar toda la investigación y no le iban a poder arrestar. El 31 de octubre de 1997. Me habló, dice, voy por los niños, no vengas. Me dice Trino, dice, no hayas creído alguna tontería que tú por p***a te creíste. Y ahí fue donde dije, él mismo sabe que ya me contaron. De ahí él huyó y por nueve años no volví a saber de él. ¿Qué les dijiste a tus hijos chicos? Les dije que papá había cometido un error muy grande y que había huido. Que algún día lo íbamos a volver a ver. Pero tuve que darme cuenta que yo era la única que los podía sacar de eso. Que lo que yo hiciera o no hiciera iba a afectar o iba a ayudar en esa situación. Era todo lo que ellos tenían. Entonces decidí, decidí no darles el trato de víctimas, sino que siempre les he enseñado que son, que ellas son niñas y niños sobrevivientes. Y se olvidan de lo que pasó y vámonos a seguir adelante en la vida. Quiero buenas calificaciones y mami va a seguir trabajando. Cuando se hará, el ser fuerte fue la única manera que los pude sacar. Y ponerles la mentalidad que yo creo es correcta en su mente. Y sí la miraba en veces llorar mucho, pero en otras veces la miraba muy fuerte y decía, pues no, yo voy a superar esto, esto va, todo va a pasar. Les empecé a dar un poco más de tiempo, trabajar un poco menos. Y sí, con psicólogos, psiquiatras, o sea, alguien que me las ayudara. Pero curiosamente, fíjate que en ese tiempo, ella llegó a casa un día y me dice, mami, estoy muy triste. Dice, porque hoy contamos entre mis amiguitas en la escuela y a cuatro de ellas les ha pasado lo mismo. Entonces me decía, mami, yo quiero, y nunca olvido sus palabras, yo quiero algún día poder ayudar a otras niñas y niños que viven este tipo de problema. Porque si solamente con sus compañeras de escuela, que eran ocho, y a cinco de ellas les había sucedido, era, su sueño era querer ayudar. Que finalmente es lo que está haciendo, ¿no? Que finalmente es lo que está haciendo en este momento. Jenny Rivera y su familia intentarían seguir adelante y dejar este doloroso episodio en el pasado, hasta que Trino reapareció en sus vidas de nuevo, indolente y sin remordimiento alguno, por haber destrozado la vida no solo de todos los Rivera, sino la de su propia hija. En 1997, Jenny Rivera se encontraba como madre y hermana en uno de los capítulos más complicados de su vida. Y como si el abuso sexual a su hija y hermana menor por parte de su primer pareja no fueran suficientes, se enteró que su marido, Juan López, le estaba haciendo infiel. Me di cuenta después de que me engañaba y yo en mí pensaba, qué triste, viendo lo que estoy sufriendo. Acabo de tener una niña con él y todavía andar con las p****** de la fábrica. Se dejaron, ella tuvo que hacer muchos cambios y de su casa, salió de su casa y se fue a vivir a otra propiedad. Y sí, se batalló bastante. A los nueve meses, otra vez volví con él y pensé, los niños ya no tienen su padre. También Jenny que va a quedar sin papá. Puedo perdonarlo por el engaño, puedo intentar perdonarlo por el engaño y a ver si podemos seguir una relación bien. Y fíjate que sí funcionó. Él luchó mucho para recuperar su relación con Jenny. Batalló y le echó muchas ganas y ella decidió darle una oportunidad. Ella se casó para estar casada por toda la vida y ella quería echarle ganas al matrimonio y darle una segunda oportunidad. Así, Jenny Rivera en compañía de su marido que la apoyaba, pronto sacó la producción discográfica Reina de Reinas en 1999. Sin embargo, conseguir un contrato con una disquera internacional resultó mucho más complicado de lo que ella se hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque sinceramente, vamos a ser sinceras, las artistas tenían que acostarse con los ejecutivos, con los programadores, con los productores. Tenían que ser una talla cero o medir o pesar cierta cantidad. Entonces, una Jenny Rivera no cabía en lo que la industria pensaba era una artista. Y entonces Jenny, pues como no tenía radio, pues no se interesaron en ella en ese entonces. Y pienso que ella, como no miraba que la apoyaban, pues se desesperaba y se desanimaba, ¿no? Y como tenía la inteligencia para hacer otras cosas, pues decía, pues yo no ocupo eso, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿no? Yo pensé, lo voy a hacer un par de años, simplemente para demostrarle a todas las que están en el mercado en este momento y demostrarle a todos esos que creen que ellos manejan y que son los sabiondos, los que saben de la industria de la música, que claro que sí hay excepción y que sí puede una persona con historia, una mujer con historia, una mujer con hijos, una mujer que no es perfectamente física a la idea de ellos, puede hacer. Y Jenny la hizo. En el año 2000, la cantante firmó contrato con la empresa Fonorisa y lanzó Que Me Entierren con la Banda, que contenía el corrido que se convirtió en todo un éxito, Las Malandrinas. Lo que les empezó a llamar la atención a los empresarios, fíjate que fue algo curioso, que la empezaban a seguir mujeres. En ninguna presentación de artistas gruperos ves eso, ves bolitas de cinco o seis mujeres que van solas, sin novios, sin amigos, o sea, sin ningún hombre. Cinco mujeres que se identifican y toman y lloran, las ves llorar, o sea, se identifican completamente. Porque todas creían que eran Jenny Rivera al escuchar Las Malandrinas. Yo estoy pasada de kilos como esa mujer. Yo quisiera ponerme una blusita así pegada como ella se atreve a hacerlo. Y yo quisiera decir las cosas que ella dice y no las puedo decir. Y empezaron a apoyar la canción. Y cuando la Jenny se presentaba en lugares, empezaban a apoyarla con su presencia. Entonces, ahí empezó la Jenny Rivera que hoy conoce. Es la mujer que hoy por hoy deja mayores dividendos en la industria de la música regional mexicana. Ahora sí hubo muchas personas que no le tuvieron fe. Donde una persona le dijo en su cara, a ti nadie te va a pagar arriba de ocho mil dólares, te lo garantizo. Esa misma persona llegó queriendo comprar a la Jenny por tres veces más por cada tocada hace poco. Ella donde está totalmente se lo ha ganado. Nadie se lo puede quitar. Y es que después de Las Malandrinas, vinieron para Jenny Rivera varios éxitos más. Y a pesar de que su nombre comenzaba a aparecer en listas tan importantes como la del Billboard, para muchos, pues seguía siendo simplemente la hermana de Lupillo Rivera. Las radios decían, no, es que estamos tocando mucho a Lupillo. Entonces, si tocamos a Jenny, pues va a ser Radio Rivera. Hacían las comparaciones, por ejemplo, de que la hermana de Lupillo, aquí el que mete gente es Lupillo. Aquí, o sea, nos topábamos con ese tipo de adversidades, ¿no? No la querían tocar en la radio. Muchas veces teníamos que andar en cosas gratis como los eventos de Huntington Park, los desfiles y todo eso, para que uno se vaya conociendo. Mucha gente comentaba que la quería meter a fuerzas, ¿no? Le ayudó a ser hermana de Lupillo, porque precisamente podían hacer estas mancuernas en los bailes que la invitaba a pasar al escenario, a lo mejor se aventaba un palomazo, dos, tres canciones y ya, pero así la gente la fue conociendo. En México no la conocían tanto. Sabían que era la hermana de Lupillo, sabían de su nombre, pero sí me enfrenté a un desconocimiento total de los medios de comunicación con respecto a su carrera. Fue en el 2002 que Lupillo despuntó fuertemente. Y ya para el 2001, 2002, 2003, yo ya también tenía mis éxitos, pero yo me enfocaba en Estados Unidos y Lupillo trabajó mucho acá en México. Y es por eso que muchos de ustedes conocen primero, conocieron primero a Lupillo. Mientras yo allá, yo estaba conquistando a Estados Unidos. Ya había ganado muchos premios, ya había hecho varios discos, ya había hecho varios escándalos. Entonces, había que decirles todo. Todos creían que por ser la hermana de Lupillo, era una cantante más que cantaba música grupera. Lo primero que me decían es, ah, la hermana de Lupillo, ok, tráela. Y las preguntas en todas las entrevistas eran, ¿qué opinas de tu hermano? ¿Qué ha hecho tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y de alguna forma estoy segura que te tenía que pesar como una lápida de pronto ser la hermana de Lupillo Rivera y no ser Jenny Rivera sin que le acompañara la hermana de... Fíjate que Lupillo, cuando empezó a cantar, él sí quería la carrera como carrera. Yo no. Yo había estudiado, yo me iba bien en lo que me iba en... Sí, era un hobby para mí. Entonces, más bien para mí era terquedad. Para mí era querer demostrar que sí iba a cambiar lo que era la industria de la música. Lupillo yo siempre he considerado que es muy ególatra, este, y pues tan ególatra que yo creo que por eso no la apoyaba mucho, ¿no? Lupillo, cuando hubo oportunidad, le dio a ella la oportunidad de estar, creo que dos o tres veces, en el anfiteatro de Los Ángeles con él. Con él, en el intermedio, la ponía a cantar y ya cantaban juntos. Y Jenny todavía no figuraba. Lupillo es el que finalmente la jaló, ¿no? Ella empezaba y la verdad es que la gente no le respondía muy, muy bien. Sí era un poco difícil porque yo, que fui tan independiente de niña, que lograba mis cosas por mi propio mérito en la escuela y que me gustaba ser lo mejor en todo lo que yo hacía, yo quería que me reconocieran por mí. Pero al mismo tiempo, pues era un gran orgullo ser hermana de Lupillo. Él es mi hermano, es mi Lupillo. Entonces, no había competencia en sí. La competencia siempre tiene que existir. En cualquier aspecto, seas hermano, seas primo, seas mamá, seas papá. Porque si no existe la competencia, pues te aburres. O sea, no te preocupas. O sea, tú ya no te preocupas y dices, no, pues, ¿de qué me tengo que preocupar? Y ahí es cuando resbalas, ¿no? Pues nunca me ha afectado la competencia, al contrario. Aunque sí era a veces difícil en el corazón la hermana de... Pero al mismo tiempo es un orgullo. Entonces es algo dulce, amargo, ¿será? Yo creo que sí hay cierto celo de Lupillo de ver que Jenny, bueno, ha superado las expectativas. Y sola, ella es la productora de sus discos, ella dirige sus videos. O sea, ella no necesita de la familia directamente como para sobresalir. Y eso es algo que yo creo que a Lupillo no le ha caído muy bien. El 20 no le ha caído muy bien y no lo acepta totalmente. Ahora el que está buscando su lugar es Lupe. O sea, en algún momento ella era la hermana de Lupillo. Ahora Lupillo es el hermano de Jenny, con todo el respeto y el cariño que yo le tengo a Lupillo. Es que bueno que le vaya bien a ella y que bueno que ojalá él empiece a ir bien a mi hermano Juan. Y la verdad, o sea, el sol es muy grande y el sol sale para todos, ¿no? Pero a quien sí comenzó a afectarle de manera mucho más evidente la fama de Jenny fue a su esposo Juan, con quien la cantante comenzó a tener serios conflictos. Las cosas cambiaron porque él quiso quedarse en la misma etapa que cuando la conoció, pero ya no era posible que ella se quedara en esa etapa ya. Ella tenía que continuar con su carrera y él ya no quería crecer con ella. Empeoraron las cosas cuando de una canción a otra iba subiendo poco a poco. La popularidad y él no podía asimilarlo. Y él sentía quizás que lo iba a hacer menos. Más que todo eran sus inseguridades. Era mucho celo, mucho coraje, mucha incomprensión. Mi mamá pues lo quería hacer a él feliz, pero también ella quería pues cantar, le gustaba. Él dejó su trabajo y ya es cuando él fue el road manager. Y para que él estuviera pues a gusto. Fue el 5 de abril, también desperté en la mañana y dije, ya, aquí estuvo. O sea, a mí me, yo soy muy diferente. Yo, yo amanezco y digo, hoy voy a hacer esto. Hoy voy a cambiar esto. Hoy voy a tomar esta decisión. Y ese día. Dije, no, ya, no quiero más problemas. No quiero ir a una entrevista como esta. Ir con los ojos llorosos. Así que en abril del 2003, Jenny decidió divorciarse de Juan sin saber que hacerlo. Además, le saldría no caro, carísimo. Me puso una contrademanda pidiendo manutención. Aparte quería, no sé, medio millón de dólares, quería 10 mil dólares de manutención al mes. Lo que no peleaba era los niños. Lo que no peleaba era decir, veo los niños tal día. No, eso nunca fue pleito. Pero el dinero sí. Bendito sea Dios, ella tenía la manera económica. Pero el orgullo de que ella es la que trabajaba por ese dinero, era el dinero para sus hijos también de él. Ella tenía responsabilidades y él quería pelear por todo centavo que entraba a la casa y por la casa y por todas las cosas que ellos tenían. Y eso sí fue una injusticia. Duró tres años los trámites del divorcio. Por una cosa o por otra. Y porque estaban esperando que se venciera mi contrato con la disquera para también de ahí agarrar. Me podía haber costado más. Honestamente me pudo haber costado más. Pero siendo totalmente sincera como soy yo, a los artistas de nuestro género los pagan mucho en efectivo. Entonces les dije al juez y le dije al que era mi esposo, pues demuéstrame cuánto gano. Porque ellos se tienen que basar por lo que entra en la cuenta bancaria. Entonces pude ver, pagué, que ese dinero me hubiese gustado utilizarlo, no sé, para los niños, para otras cosas. Pero sinceramente pude haber pagado mucho más. Pero también esto me hizo más fuerte. Y dije, pues ni modo, ¿cuánto hay que darle? Le pagué su parte por tres años y durante esos tres años se finalizó el divorcio porque la juez examinó bien el caso y nos dijo, tú trabaja, haz lo que tú tengas que hacer. Ella tiene a los niños, en vez de pedir más manutención porque quería más, tú le debes a ella. Y ahí se acabó. Pero esto no fue lo único en lo que la ley se puso de lado de Jenny. Faltaba poco para que la vida le hiciera justicia a la cantante frente a aquel terrible capítulo de abuso sexual que había hecho víctimas a su hermana menor y a su propia hija. En la misma época en la que Jenny finalizó su divorcio, reapareció en su camino el hombre que dejó marcada no solo su vida sino la de toda su familia. Hacía más de ocho años que la cantante se había enterado que el padre de tres de sus hijos mayores había abusado sexualmente de su hija Jenny y su hermana menor, Rosa. Cuando la cantante hizo la denuncia, este hombre desapareció sin dejar rastro hasta que ella decidió hablar públicamente de lo sucedido y las pistas comenzaron a aparecer hasta por debajo de las piedras. Nos peleamos con varias personas de la radio porque estamos defendiendo el honor de nuestra familia, el respeto de nuestra familia, el respeto de mi hermana y de mis sobrinas. Tuvo muchas críticas por platicarlo, pero te vuelvo a repetir, o sea, ¿te van a importar las críticas o te va a importar lo que tú traes por dentro? Y tu dignidad de mujer y la honra de tu familia y tu corazón y tu amor por tus hijos. Para mí era más importante arreglar eso que el que dirán. Últimamente que dicen que Jenny pagó, ¿verdad? Para que se moviera ese caso, pero Jenny no pagó ni un 5. Los mismos, los mismos fans dijeron dónde vivía él. Ellos pusieron y Lupillo vea pues una, que iba a dar una recompensa. Vamos a hacer lo posible para casar a este hombre, le digo, porque yo personalmente yo no estoy a gusto. Yo le decía a mi gente que traigo, o sea, si algún día nos topamos a este vato va a haber problema. Y yo no quería arriesgar todo lo que me estaba yendo bien a mí por una persona que no vale la pena. Y empezaron a reportarse las fanáticas. Yo lo vi allá y yo lo vi en una fiesta y presume de que él fue el esposo de Jenny Rivera. Ah, dije yo todavía presume. Para entonces mi hermana quiso hablar también y nos llevaron a una entrevista de radio allá en Los Ángeles y contamos la historia. Y mi hermana contó y se comunicó una que dijo, mi hijo es mejor amigo del hijastro de él. Y así fue como dimos con él. Le hablamos a Ángel y un 22 de abril del 2006, mi hermana junto con Ángel y con el departamento de policía del condado de Riverside, ahí en California, fueron y lo arrestaron. José Trinidad Marín fue arrestado el 22 de abril del 2006 y dos días después arrancó el juicio en la corte de Long Beach, donde tendría que enfrentar nueve cargos en su contra por abuso sexual infantil y actos lascivos. Y no te imaginas lo que yo sentí al ver ese hombre, al primer hombre al que yo me entregué, el hombre con el que viví tanta violencia doméstica, pero al que me dio mis hijos. Y el que me lastimó a mis hijos, el que me dejó sola con mis hijos a que yo batallara, a sacarlos adelante. Y verlo, que por nueve años, él muy a gusto, viviendo, había comprado ya 19 propiedades y yo partiéndome la sola con mis hijos para sacarlos adelante, darles estudio, darles de comer. Y él muy a gusto, paseándose, ya se había casado, ya había tenido más hijas, hijas había tenido. Duró un año los trámites del juicio y íbamos cada dos meses, cada que nos ponía cita a declarar. Yo iba con miedo, yo sabía que estaba diciendo la verdad y aún iba con miedo qué va a pasar, no nos van a creer. Y era muy feo verlo, lo más feo era que no tenía corazón para amar a su hija. Los sentimientos conmigo no me importaban mucho, no soy su hija, no soy su sangre, qué importa. Pero el que él se portara tan feo con chiquis. Mi hija, ay no, mi hija tuvo que testificar para su declaración. Imagínate ella, dio su declaración mi hermana y él todo lo negó, él todo lo negó a pesar de que ellos dieron días, fechas, explicaron los hechos y todo. Él decía no y no. Y mi hija se paró y mi hija habló de lo que había sucedido, de todo lo que le pasó, lo que su padre le había hecho. Y dice, lo ve a los ojos, voltea a ver donde están los abogados de él, donde está él, donde está su familia. Y le dice, lo único que yo quería era que tú me pidieras perdón. Que tú aceptaras para conseguirte un tipo de ayuda, terapia, algo. Y todavía te puedo decir que yo te amo, yo te quiero, a pesar de que mi mamá se convirtió en mi mamá y en mi papá. Y me da tristeza donde estás y lo que vaya a pasar contigo. Pero cuánta tristeza te dio a nosotros, a ti dejarnos solas. Cuánta tristeza te dio a ti hacerme lo que me hiciste y dejarnos solas. No se arrepintió, porque si se había arrepintido, me hubiera pedido perdón o a mi mamá, eso nunca hubiera pasado. Pero él se puso en ese lugar. Cuando mis hermanos lo tenían que ver libre o con su cara prepotente o negándose. Y luego escuchar lo que nos habían hecho, empezaron todos los sentimientos. Y en una de esas vamos entrando a la corte y él va entrando a pie con su familia. Y sentí tanta impotencia de decir, ¿cómo le hizo para salir? Si la fianza era un millón de dólares, en efectivo, no en propiedades. Entonces juntaron ese dinero. Y dije, o sea, sí tenía dinero para pagar esa fianza. Y nunca me dio para mis hijos, al contrario, abusó de ellos. Mi hijo me llevaba de la mano. Entonces él voltea a ver a Lupillo como sarcásticamente diciendo, ya ves, aquí estoy. Y mi hijo me soltó la mano y se le fue encima a su papá. A golpes. Dice, te burlaste de mi madre. Te burlaste de nuestra familia. Me dejaste sin padre. Y todavía, todavía te pones a burlarte de mi tío en mi cara si nosotros hemos sufrido esto. Y eso para mí, Mónica, fue muy fuerte porque este es un niño que yo crié. Porque ya no tenía a su padre. Yo lo crié con mucho amor, con mucho cariño. Y, pero, ¿cómo lo detenía? ¿Cómo lo detenía? Con ese coraje que él traía por dentro. Que su padre fue su héroe, que lo dejó así y que hizo esta barbaridad. Uno no sabe lo que ellos están sintiendo. Entonces fue muy difícil. Ese día fue muy difícil para todos nosotros. Pero mi hijo sintió alivio. En el 2007, Día de las Madres, 2007, mi regalo fue que lo encontraron culpable de lo que hizo. Y el Día del Padre, del 2007, lo sentenciaron. Mi regalo del Día del Padre fue que lo sentenciaron a 31 años de prisión. Le quedan 29. Y por si fuera poco, ese mismo 2007, el exesposo de Jenny, Juan López, fue detenido en San Diego, California, por tráfico de drogas. Pero, ¿quién creen que pagó la fianza para liberarlo? Pues Jenny Rivera. Tú eres bueno para escogerlos, ¿verdad? Fíjate que es lo que me dice mi apá. Mamá, lo que me dice mi apá, dice, eres muy inteligente, muy buena para escoger canciones. Pero qué p*** eres para escoger hombres, mija. Fue una gran sorpresa para mí. Cuando él me dijo que, cuando supe que estaba preso, que salió bajo fianza y que tenía... Una fianza que tú pagaste de 30 mil dólares. Una fianza que, entre su familia y yo, ellos me pidieron dinero prestado para ver si lo podían sacar. Pero estás rescatando un delincuente, además. ¿Por qué rescatar un delincuente? Porque es el padre de mis hijos. ¿Pero ese es el ejemplo que quieres para tus hijos? No. El ejemplo que yo tengo que darle a mis hijos es que soy madre hasta el final. Que yo soy madre en las buenas y en las malas y que su papá cometió el error. Pero si yo tengo para prestarle a su padre quien cree que va a salir de esa situación, o sea, yo prefiero que digan, qué tonta Jenny le prestó, que a que mis hijos, cuando tengan 15, 16 años, me digan, no hiciste nada, mami, por ayudar a mi padre. Yo creo que a ella le dolió más que encarcelar a Juan que al propio Juan. Y tenerle que decir a los niños, explicarle, están chiquitos, si quieren ver a su papá. Todos sufrieron, todos sus cinco hijos sufrieron. La familia Rivera era sin duda un clan que se había mantenido unido en las buenas y en las malas. Pero un malentendido que nunca terminó de aclararse públicamente provocó que sus dos integrantes más famosos, Jenny y Lupillo, se distanciaran en el 2008. Se dejaron de hablar siete meses hasta que un escándalo que afectó directamente a Jenny hizo que Lupillo olvidara su enojo, cuando en octubre del 2008 apareció un video de fuerte contenido sexual donde la cantante aparecía con una expareja. Me avisa un amigo mío también, promotor, me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Gabriel? Pasa esto. Hay un video rondando por los celulares que está muy grave y que puede afectar a tu artista. Y me dijo que había un video sexual mío. Dije, ah, no puede ser. Han de ser, como ya ha habido fotomontajes, videomontajes, pues yo eso pensé que era. Colgamos, yo me quedé pensando, pues lo único que he hecho es eso, pero él no me va a hacer eso. Él no me va, él no me pudo haber hecho eso. ¿Quién es él? Él es una, era músico mío, músico mío, estuve en una relación con él un poco más de un año. ¿Cuándo sale el video ustedes seguían juntos? No, ya habíamos terminado. ¿Él vendió este video? ¿Recibió dinero por este video? Hasta eso que no. O sea, ¿lo hizo por vil maldad? Lo, eso mira, todavía está en investigación. Eso, la PGR, la AFI de aquí de México están investigando exactamente de dónde, de dónde fue el primer lugar donde salió. Pero para mí, mi idea es de que sí, que lo presumió entre amigos. Y se repartió. Él lo presumía en este, mira, yo anduve con Jenny, yo me la, pues hice lo que pueden ver todos con Jenny. Y no precisamente con la maldad, o sea, se equivocó, ¿no? Es en este rollo que tienen muchos hombres de, mira, y él además trabajaba para ella. Entonces decir, mira, me meto a la cama con mi jefa, es como otro atributo, no es como muy presumible, ¿no? ¿No te comunicaste con él? Sí, le dije a él que se comunica, le dije a mi representante que se comunicara, porque yo no podía en ese momento. Le digo, comunícate con él y pregunta, ¿qué onda con el video? Él me lo negó todo. No, 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 ¿cómo crees? Me están diciendo que, ¿cómo está vestida? Me están diciendo que está vestida de un pantalón así, que tiene una camisa así. ¿Qué onda? No, 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 pues este, creo que no, no, no recuerdo, pero no, no, eso que me estás diciendo tú. Eso que me estás diciendo, no, o sea, no, no, nada que ver, o sea. Ya para la tarde yo me comuniqué con él y me dice, pues no, dice, es que a como me lo platican a mí, no es el video. Pero pues esa no es respuesta, le dije, porque se supone que tienes que estar firme, que no es, que nunca has salido. Claro. De tu celular. Y... Fue con un celular. Sí, con un celular. Y yo, ¿para qué te haces... Es entonces, si le atinaron a la ropa, es que soy yo, dime cómo salió, qué pasó. Me subo a la recámara, ella llorando, deshecha. Y ella no creía que el culpable era, este, su expareja. Yo le decía, tiene que ser él, ¿quién más va a ser? Ella estaba enamorada, ella estaba ilusionada, ella estaba, este, confiada en él, porque él siempre le engañó muy bien, siempre le dijo que él no era, que no había manera de que él fuera. Ella pensó que efectivamente le habían robado el video porque había un robo en su casa, un robo, una denuncia de meses antes y creyó que en ese robo se había ido el video. Si ya se habían comunicado con ciertos programas de televisión y esos programas de televisión habían tenido la delicadeza de no sacarlo por mí, por mis hijos, pues iba a llegar a manos de un medio... Que sí lo iba a sacar. Que sí lo iba a sacar. Que sí lo iba a sacar. ¿Qué fue lo que sucede? El caso es que él hizo lo que tuvo que hacer, como se comunicó, se lo mandaron y... pues sí, era yo. Era yo y un pedacito de él. No era una cuestión de medios de comunicación, cuestión del medio grupero. Ya todos los músicos o la gran mayoría lo habían visto. Cuando Jenny creía que no sabían, todos sus músicos sabían que existía un video. No lo habían visto unos, otros ya lo habían visto. Todo gracias, todo gracias a que pues esta persona soltó el video, se lo hizo llegar a otros músicos de otra banda, de Mazatlán, que son sus amigos, y esa banda lo difundió. La banda que difundió ese video fue la banda MS, que fue la banda amiga de él, y yo sé que a lo mejor se puede molestar Jenny, pero se tiene que decir, porque se involucró a muchas bandas, y no, la única culpable era esa. Ella, esa banda fue la que difundió el video. Yo me quise comunicar con mi familia y con mis hermanos y mis hijos de que iba a salir esto antes de que ellos lo escucharan a través de un programa de televisión, a través de la radio. Ese día me llamó, y estaba llora y llora, y dije, ma, llora, ¿qué traes? ¿Qué te pasó ahora? Ay, Gustavo, quiero hablar contigo. ¿Cuál es el problema, Leigh? ¿Eres mujer? ¿Tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo? Dios te lo dio a ti, y tienes el deber de complacer a tu pareja. El video sexual de Jenny Rivera corrió como reguero de pólvora, primero en internet y luego entre los medios de comunicación, los cuales, en muchos casos, fueron inclementes con la cantante, y fue entonces que Lupillo Rivera, su hermano, la buscó. Estaba muy contento yo de escuchar su voz, o sea, me estaba dice y dice y dice, pero yo no, yo no hacía caso porque yo estaba contento de escuchar su voz, ¿no? Eso es, ya fue cuando, no, que mira, que este, y le dije, espérate, le digo, no, no, no. A mí no me debes una disculpa, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Quizá a tus hijos, ahí sí no me voy a meter. Le digo yo, no eres la única, ni eres la primera, entonces, todos podemos fallar, y todos fallamos, y tú eres mi hija, y yo perdono cualquier cosa que tú hagas. No, no te martirices, tú fuiste víctima de un acto cobarde, y tú tienes el apoyo de tu padre, siempre lo vas a tener. Afortunadamente, los abogados de Jenny tomaron las cartas sobre la mesa, la exposición, inmediatamente se mandó un comunicado avisando que existía, a diferencia de otros artistas que lo niegan y lo ocultan, y no es cierto, y tú lo sabes, ella dijo, sí, existe ese video, solo que legalmente, pues no lo pueden publicar o no lo pueden sacar, y ahí se trató, se pudo controlar un poquito el internet, fue imposible. Yo di una conferencia con un programa de televisión, e informé, esa misma noche me tuve que parar en el escenario, pero antes de eso, yo me metí en mi clóset, en una esquina de mi clóset, y yo gritaba, y yo le pedí a Dios, decía, nunca me has abandonado, no me abandones ahora, te necesito. Yo me defiendo con mi voz, he logrado lo que he logrado, he logrado estar en el lugar en el que estoy, a cantar en donde he cantado, a recibir premios y otorgaciones de discos de platino y todo, con mi voz, desde que me vean de esa manera, claro que sentía vergüenza, vergüenza con mi equipo, vergüenza con mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi público. Pero yo les digo, pues que no tienen nada de pena, cuando son dos personas y se quieren, se vale de todo, ¿cómo lo diré? Sí se lo recomiendo al público, que lo calen, y si quieren alzarlo, para después enseñárselo a los nietos y nietos, como quieran, pero también, es una diversión, es una diversión, yo le dije a ella, no has hecho nada raro, el público lo tomó, con el morbo que todo el mundo lo pudimos haber tomado, pero que todos estamos muy ocupados con nuestros propios problemas, estos tiempos modernos, las cosas duran 15 minutos, yo cuando hablaba con ella le digo, mira, no crees que era tan importante, esto va a pasar en un ratito, la semana que entra, nadie se va a andar acordando, no te compliques, canta bonito y ya. Salgo al escenario y esa noche mi público se pone de pie y me ovaciona, se sabían que estaba sufriendo, y sabían que tenía que ser difícil para mí estar ahí, cumplir con mi trabajo, y no solamente en esa presentación, pero en muchas presentaciones que vinieron durante todo ese mes después, había mucho llorar, no me detenía, yo cantaba y lloraba, y mi público lloraba conmigo, recados, estamos contigo, te queremos, en las buenas y en las malas, culpable o inocente. La realidad es que el público de Jenny Rivera no solo la perdonó, sino que su carrera después de ese evento creció como la espuma, además poco después, la diva de la banda volvió a enamorarse del beisbolista Esteban Loaiza, a quien conoció tras un concierto en diciembre del 2008, dos años después, el 8 de septiembre del 2010, se casaron en un rancho de Simi Valley en California, desafortunadamente, dos años más tarde, en octubre del 2012, Jenny interpuso una demanda de divorcio por diferencias irreconciliables, y estaba a punto de enfrentarse a lo que pintaba para ser un largo y tedioso proceso legal, cuando la sorprendió a ella y a su familia la tragedia. El domingo 9 de diciembre, por la madrugada, a tan solo minutos de haber despegado el vuelo que la llevaría a Toluca, tras un exitoso concierto en la ciudad de Monterrey, un accidente aéreo cobró la vida de la diva de la banda, así como la de sus acompañantes, Arturo Rivera, representante del artista, Mario Macías, abogado, Jacob Llenares, maquillista, Gerardo N., Miguel Pérez y Alejandro Torres, pilotos, a cuyas familias enviamos también nuestro más sentido pésamo. Hoy, a casi una semana de su muerte, Jenny Rivera es considerada la cantante más popular del género grupero. Hablar de ella no solo es hacerlo de una artista, que fue muy polémica, sino también de una madre que sacó adelante a sus hijos sola, y de una mujer cuya fortaleza nunca dejó de sorprender. Dios es tan bueno y tan milagroso, y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que trabaja tan misteriosamente que una bendición la viste como tragedia o como una adversidad. Fue una lección muy importante, aprendí a la mala, pero al final de cuentas aprendí, y Dios me ha bendecido después. Yo la verdad digo, mi mamá es luchadora, es una mujer, y así yo quiero ser, una mujer así con, pues, luchadora. Luchadora. Luchadora.